Una jornada de partidos pendientes fue la que se vivió en el campeonato de clausura de la Liga de la Amistad y los resultados fueron los siguientes, Coyotes Club 1, Estudiantes 3, Colo Colo Junior 3, Tivoli 2, Villa Logroño 7, Santos 1 en lo que fue la goleada de la jornada, mientras tanto que Restaurante San Antonio en el último encuentro venció por dos goles a uno a Barrueto Soccer. Jugados estos partidos pendientes, la tabla es encabezada por Martínez y Ramos con nueve puntos, seguidos de Colo Colo Junior y Estudiantes con siete, cuarto Restaurante San Antonio con seis, quintos Tivoli Pitchball con cinco, séptimo Coyotes Club con cuatro, octavo Barrueto Soccer con tres, noveno Villa Logroño con dos, cierran la tabla Potros y Santos con un punto.